Hola, este es el tercer video de la lección 11 del curso de visión por computador en donde revisaremos conceptos básicos del reconocimiento de caras vamos a introducir el tema, ver el método de Eigen Faces tanto el concepto original como una variante basados en discriminantes de Fischer y modelos activos de apariencia el video no tiene el interés de ser exhaustivo en estos temas sino solo de brindar la idea general de lo que son estas técnicas de reconocimiento de caras bien, para introducir el tema podemos anotar que la visión por computador ha encontrado una gran variedad de aplicaciones biométricas y es en donde quizá el éxito de las técnicas de visión por computador es fuerte y ya las herramientas disponibles se consideran bastante robustas por ejemplo, reconocimiento de huellas dactilares reconocimiento de iris, reconocimiento de venas reconocimiento del modo de caminar o el paso lo llaman en inglés Gate Recognition y por supuesto el reconocimiento de caras este reconocimiento de caras bueno, sigue siendo un área activa de investigación puesto que queremos tener métodos cada vez más rápidos que a su vez sean cada vez más robustos ante variaciones en la forma de presentación de la cara en las aplicaciones de seguridad internacionales obviamente esto tiene un fuerte interés los avances que ya ha tenido alcanzan lo suficiente para encontrar aplicaciones en productos comerciales ya vemos su uso en Facebook, en Picasa, Android y cualquier cantidad de cosas Android de hecho ya tiene todo un API en su definición ya tiene funciones para detección y que simplifican el reconocimiento de caras en las fotos que se pueden capturar con estos dispositivos y bien ¿en dónde se usa el reconocimiento de caras? pues en interacción humano-máquina en verificación de identidad que es donde quizá existen la mayor cantidad de ingresos para investigar el reconocimiento de caras para identificar personas se usan ya como claves de ingreso dependiendo de la complejidad del sistema y su robustez pues puede ser simplemente el ingreso como login como ingreso al teléfono o al computador o ya ingreso incluso a regiones de alta seguridad en monitorización médica por ejemplo para ver el estado de una persona y sobre el reconocimiento de caras bueno ya hay otro tipo de aplicaciones que se montan sobre eso el reconocimiento de emociones y otro tipo de cosas bien para poder reconocer personas o sea darle una identificación concreta a cada persona usualmente vamos a poner restricciones fuertes a la escena ya sea a la iluminación que la cara de la persona tiene que ser iluminada gradualmente la pose como tiene que ser capturada la persona de hecho si ustedes ya han hecho recientemente visas para Estados Unidos Canadá o cualquier país europeo ahora está de moda pedir fotografías biométricas les dicen estas fotografías biométricas lo único que especifican son características de iluminación de pose que la persona tiene que tener los músculos de la cara relajados nada de sonreír la boca cerrada y todo ese tipo de cosas simplemente porque los algoritmos más robustos de reconocimiento de caras necesitan eso para poder trabajar bien entonces cuando se llega al aeropuerto y se quiere ver si la Interpol busca a cierta persona esa cara que está capturada de forma biométrica puede ser buscada y revisada de forma muy eficiente entonces bueno esas son las razones de los algoritmos que ya encuentran su uso en el mundo real bien el primer método que quiero comentar es las llamadas Eigen Faces que es un método de los noventas propuesto en el MIT de hecho aquí estamos viendo una imagen capturada con la aplicación estándar que está en el sitio web del Media Lab si bajan la presentación aquí está el vínculo el enlace directo al sitio del Media Lab de uso con Eigen Faces bueno de hecho y algunas de sus variantes que en principio como nosotros ya vimos análisis de componentes principales o PCA en inglés podemos resumirlo como que es aplicar PCA a las imágenes de caras donde de nuevo tal como hicimos en detección de caras lo que vamos a hacer es tomar la imagen de caras y considerarlas como vector donde tenemos la primera fila de las imágenes en los primeros N elementos del vector la siguiente fila en los siguientes elementos etc etc de modo que bueno yo no sé aquí si tendríamos 19x19 píxeles entonces tendremos un vector de 19x19 dimensiones ok si fueran 20x20 píxeles tendríamos 400 dimensiones pongámoslo así bien entonces al aplicar PCA pues vamos a obtener una cara promedio por decirlo así y después los componentes principales que bueno que me van a engendrar un espacio de ciertas dimensiones o un subespacio de ciertas dimensiones del espacio de 400 dimensiones bien para repasar el análisis de componentes principales lo que vamos a hacer es aproximar una cara como el valor promedio de las caras que yo tenga en el cuerpo de entrenamiento más un peso que lo que me dice es cuánto de digamos el primer componente principal tengo para I0 con I1 sería el segundo componente principal etc etc esta misma ecuación yo la puedo representar de una forma más compacta como otra vez el valor principal perdón el valor promedio o la cara promedio mu por una matriz por el vector A esto recuerden que cuando bueno estos son vectores columna que corresponden bueno a los eigenvectores de la matriz de covarianza y bueno y en esta representación yo estoy haciendo una combinación lineal de vectores columna combinación lineal de vectores columna no es otra cosa que el producto matriz vector donde A sub I A sub 0 va a ser el primer componente de A o sea el vector A va a tener A sub 0 A sub 1 A sub 2 etc etc bien entonces esta es una forma más compacta de representar esto en principio cualquier imagen o sea cualquier vector completo esta es su aproximación con M digamos con M componentes si yo hago tender M digamos en el caso anterior lo hago tender a 400 dimensiones pues ya X va a ser exactamente igual a una cara en concreto pues la idea es que yo quiero o sea yo voy a asumir que en principio la información más relevante está comprimida en los primeros componentes principales y M va a ser mucho menor que 400 y por lo tanto X es solo una aproximación entonces voy a engendrar con estos primeros eigenvectores con ellos voy a engendrar un subespacio de M dimensiones que voy a llamar como el face space o se conoce en inglés como el face space o podríamos en español traducirlo como el espacio de caras ok cada cara en este espacio de M dimensiones representa un punto bien entonces sabemos que estos vectores U sub I o estos componentes están dados por los eigenvectores de la matriz de covarianza recuerden que los eigenvectores son aquellos tales que van a cumplir que la matriz de covarianza esto no es una suma esta es la matriz de covarianza vamos a ver ok la matriz de covarianza por el vector U sub I me va a dar un eigenvector y asociado a ese perdón un eigenvalor y asociado al eigenvector esto sería el eigenvector ok en español también recuerden que a los eigenvalores y eigenvectores se les dice valores y vectores propios o valores y vectores característicos o autovalores o autovectores bien la matriz de covarianza la calculábamos como 1 entre n que de hecho esto es interesante para algo que viene después multiplicado por bueno quitarle la media a los a los vectores de entrenamiento y simplemente hacer este producto externo el vector por su transpuesta bien puesto que los eigenvectores son ortonormales o sea el producto de dos eigenvalores va a ser siempre 0 excepto que sean el mismo y en caso de que sea el mismo va a ser 1 entonces nosotros podemos calcular fácilmente cuál es la componente o sea cuánto de un determinado eigenvector tengo simplemente tomo la la cara que quiero aproximar le quito la cara promedio y hago el producto punto con el vector promedio y ya eso me dice quién es a sub i o calcular todos los componentes de una sola vez sería u transpuesta por x menos mu ok eso es prácticamente el análisis de componentes principales algo que no hemos visto es el concepto que se usa bastante en diferentes contextos de hecho en el video anterior vimos un ejemplo de detección en donde se usaban estos dos distancias es el concepto de distancia al distancia al espacio característico en inglés el DFFS distance from feature space o distancia en el espacio característico o distance in feature space que en inglés y vamos a mantener esa notación es el DIFS y el DFFS para entender esto asumamos que tenemos un espacio completo digamos el espacio completo de caras que sean 3D y nosotros hacemos el análisis de componentes principales y elegimos un espacio en 2D ese espacio digamos que está engendrado por este U1 y U2 que bueno estoy representando los ejes por aquí abajo para no llenar mucho este lugar de flechas en el MU es que está el origen de todo o sea imaginemos que el origen del espacio 2D se va a mapear aquí en MU simplemente recuerden que hacemos mucho el X menos MU en todo lo que hemos hecho ok entonces X menos MU podemos representarlo como un X si quieren y este X' tiene el origen en MU bien entonces nosotros tenemos un punto o una cara en el espacio completo que sería este X y cuando la proyectamos al subespacio calculado por los componentes principales esta proyección es ortogonal o sea aquí formamos ángulos rectos y estos ángulos rectos al plano digamos bueno vamos a estar de este punto que se encuentra a X de la de vamos a ver como explico esto tenemos la proyección de X en el espacio de características que sería esta aproximación entonces la distancia de este punto a su aproximación es lo que llamamos distancia al espacio característico ok por decirlo así eso es como el error que tenemos de la aproximación de hecho en el contexto de reconocimiento de caras a esta distancia se le dice a veces el faceness porque lo que me dice es si es un valor pequeño pues yo me encuentro cercano al espacio de caras pero si es un valor grande me encuentro muy alejado entonces es algo que no es una cara por otro lado de esa aproximación al valor medio digamos de caras a eso lo que vamos a llamar el distance in feature space o sea es una distancia dentro del mismo espacio nos estamos moviendo ok esos son los dos conceptos que hay que manejar cuando nos movemos aquí en estas historias de de eigen spaces en general o de espacios propios bien la distancia en el espacio de características entonces va a ser simplemente la aproximación menos mu que podemos demostrar fácilmente que va a ser todas las componentes que calculamos al cuadrado mientras que la distancia al espacio de características que era esta otra que está por acá pues esa es simplemente restar las dos aproximaciones usualmente esta se calcula en el mismo dominio de la imagen o sea tengo la imagen original y la imagen sintetizada por medio de la suma de los valores propios y hago esta resta y después sumo bien pero bien tenemos una cara y su aproximación pero como reconocemos que persona es que es el objetivo de toda esta historia reconocimiento de caras bien la idea es tener prototipos de caras para cada persona usualmente nos vamos a mover en el espacio de caras o sea en ese plano bueno en ese plano no en ese subespacio vamos a tener que digamos este es el prototipo de Pedro este es el prototipo de Juan y este es el prototipo de Ana y este es el prototipo de María ok entonces lo que vamos a hacer es cuando tenemos que reconocer a alguien pues quien es esta persona buscamos en el espacio de características de quien estoy más cerca entonces en este caso Juan parece estar más cerca aunque podría ser tal vez Pedro pero parece que es Juan ok ahora que es distancia entre caras entonces hay varias maneras de definir esto quizá la manera más simple es usar la distancia en el espacio de características definida simplemente como digamos el vector X menos el vector Y en ese espacio de características ok aquí tenemos X aquí tenemos Y y simplemente hacemos la distancia definida como la suma de los cuadrados de las diferencias de cada componente o sea recuerden que cada componente en estos vectores ok o sea prácticamente nada más las coordenadas en este subespacio y las restamos donde los B son la representación del Y ok el problema que tenemos con esto es que estamos ignorando por completo la forma de distribución de los puntos usados en el PCA recuerden que cuando usamos PCA él nos dice ok este es el eje de mayor variación y este es el segundo eje de mayor variación estamos ignorando completamente esta distorsión que tenemos aquí y entonces muchos autores usan en vez de esta distancia en el feature space digamos una alteración donde normalizan cada componente por la varianza en ese componente vamos a ver si yo ya hice la descomposición o digamos el PCA entonces lo que quiere decir es que yo ya alineé o diagonalicé la matriz de covarianza entonces este es el primer componente principal ahí tengo la mayor varianza este es el segundo componente principal tengo la segunda mayor varianza y yo lo que voy a hacer es normalizar que el primer componente lo voy a normalizar de acuerdo a la varianza y el segundo también de tal modo que en este forma de normalizar casi que estoy moviéndome en un círculo o sea casi que ya tengo redundancia perfecta o más bien ya no hay redundancia ahí tengo cero redundancia ahora veamos algo para calcular a sub i yo lo que tuve que hacer bueno es i menos mu entre u sub i lo mismo para los b sub i los calculo con y ok tenía b sub i es igual a y menos mu por el correspondiente u sub i ok aquí este mu sub i yo puedo hacer vamos a cambiar aquí este lápiz poner azul vamos a tomar solo esta suma para ver algo esta suma va de igual cero hasta m menos uno esto sería a sub i entre lambda sub i menos b sub i entre lambda sub i todo esto al cuadrado ok estos componentes que están aquí los tengo que dividir siempre por lambda sub i que nunca cambia entonces yo puedo por decirlo así precalcular este efecto de lambda sub i y en vez de usar u sub i en estas cosas uso un u sub i prima que me divide de una vez por lambda ok esta normalización en cuanto a la varianza se le denomina emblanquecimiento que es una traducción extraña pero es la correcta quizá del término en inglés al proceso que se llama whitening emblanquecimiento viene del hecho de que estoy haciendo estoy haciendo precisamente la cero redundancia todas las todas las componentes tienen la misma importancia de ahí viene el whitening en digamos en analogía a lo que es ruido blanco bien entonces bueno además del whitening que me permite ahorrar un poco acelerar un poco los cálculos es interesante ver otro problema que tiene el análisis de componentes principales y es que el análisis de componentes principales no necesariamente es útil para reconocer veamos esto digamos que estos circulitos vacíos representan una clase A y estos circulitos vacíos representan otra clase B por ejemplo caras y no caras ok si yo hago el análisis de componentes principales de hecho aquí en este color Sian estoy representando una distancia de Mahalonobis constante con distancia de Mahalonobis constante lo que quiere decir es que el eje principal de esta elipse es mi componente principal el segundo eje va a ser el segundo componente principal aquí de hecho tenemos el análisis de componentes principales ok lo que va a ocurrir es digamos que yo la reducción de dimensiones la hago a una dimensión entonces vean que bueno este se va a proyectar en la primera dimensión aquí y acá si me piden reconocer si algo es cara o no dependiendo de la información que tengo en un subí pues esto es un caso perdido eso está completamente entrelazada a las dos clases algo que se llaman los discriminantes de Fisher por el contrario me van a seleccionar como primera dimensión esta otra ok de tal modo que cuando yo proyecto los vectores de la clase A todos se van a proyectar acá y los de la clase B todos se van a proyectar acá de tal modo que si me piden clasificar estos patrones es muy simple yo este eje puedo tomar aquí un umbral y decir todo lo que se encuentre para allá va a ser clase A y todo lo que se encuentre para allá va a ser clase B este tipo de análisis de discriminación de clases análisis de discriminantes lineales o discriminantes de Fisher que de hecho es el término más adecuado para llamar a esto pues es más útil para reconocer para entrar un poco a la matemática de esto veamos qué significa o por qué es útil vemos aquí una captura de la misma persona capturada con diferentes direcciones de iluminación esto es del paper de Belhumeur España y Crickman aquí es notorio que la variación de la apariencia de la cara es impresionante y es la misma persona entonces puede ser que vectores de la misma persona varíen mucho más entre sí que digamos otra persona ok digamos o sea puede ser que está bien este con la misma iluminación digamos que esta X aquí este circulito por acá que digamos que este es Juan y este es Pedro entonces estas variaciones que tenemos aquí son diferentes personas pero esta variación es más pequeña que incluso variaciones de la misma persona debido a efectos de iluminación entonces para atacar este problema hay bastante literatura al respecto y el LDA digamos que puede ayudarnos esto que vemos aquí es bueno la ilustración que pone Selisky en su libro esto es digamos el componente principal 2 y este sería el componente principal 1 ok entonces aquí tenemos la media de todos los puntos y bien si tuviéramos que calificar que clasificar que esto es digamos que esta es María esta es Ana y este es Juan entonces si tuviéramos que clasificar únicamente en base a esto pues nos queda bastante justa la clasificación ¿verdad? podríamos poner aquí esta división pero vean que en la proyección este punto me queda muy cercano que este otro lo mismo aquí de hecho este caso es muy optimista porque no hay traslape el traslape siempre va a ocurrir mientras que la idea es intentemos reducir o intentemos encontrar un eje como este que está punteado por acá tal que me permita separar todavía mejor las dos clases o sea que me permita que aquí de fijo yo sé si está para allá va a ser Juan si está para acá va a ser Ana o María pero si estoy para acá va a ser Ana o Juan y si estoy para acá va a ser María de tal modo que pueda meter yo las comparaciones bien el análisis de discriminantes lineales de nuevo lo que va a hacer es encontrar este eje ¿cómo lo va a hacer? lo que vamos a hacer es veamos aquí en el ejemplo anterior veamos que si yo proyecto esto a este eje mi varianza de hecho en este caso es ideal porque va a ser prácticamente cero o sea todos los datos van a variar de la misma clase se van a quedar aquí y de la misma clase se van a quedar allá y esta distancia del valor promedio de los valores de cada clase va a ser lo mayor posible ¿ok? entonces ese es el concepto que vamos a usar entonces necesito definir primero lo que es una matriz de dispersión intraclase si nosotros vemos este pedazo que está aquí esto es prácticamente N sub K por la matriz de covarianza para la clase K ¿ok? esta es la manera en que nosotros calculábamos la matriz de covarianza y simplemente lo estoy multiplicando por NK o sea aquí no tengo a uno entre NK eso es todo de hecho esa es la diferencia entre dispersión y covarianza ese término N sub K pues bien voy a calcular la matriz de covarianza para cada clase por separado y voy a sumarlas ¿ok? C sub K va a ser el conjunto de patrones de la clase K N sub K va a ser la media solo de los patrones de esa clase K S sub K es la matriz de dispersión de esa clase y K va a ser el número de clases ¿ok? entonces esto es lo que vamos a llamar la matriz de dispersión intraclase en inglés eso es la matriz de dispersión within class de isla W bien ese es el primer término de nuevo esto lo que me está diciendo es que tanto se están dispersando los datos en una determinada o que tanto se dispersan los datos de cada clase en particular digamos como es una matriz ahí está implícita toda la información de en qué direcciones se está dispersando cada clase en particular mientras tanto la matriz de dispersión interclase ¿ok? me está midiendo prácticamente cómo se están separando los promedios de cada clase ¿ok? estas distancias de aquí es lo que me está analizando y prácticamente me está haciendo como una correlación de esas distancias entre los medios de cada clase y el promedio total digamos que este es el promedio total de todas las caras que tengo y de estas digamos que sean las caras de Pedro las caras de Juan digamos María bueno pongamos aquí que esta es el promedio de María estas son las caras promedio de Juan y estas son las caras promedio de Ana ¿ok? en todo caso este es el promedio de todas las caras que tengo en el cuerpo de entrenamiento y esta es la forma de calcular entonces la matriz de dispersión interclase aquí tengo que más bien meterle un NK adicional pero simplemente veo aquí los valores promedio de hecho el NK ahí ya está afectando esos valores promedio bien entonces la dirección que me va a maximizar la dispersión interclase y minimiza la dispersión intraclase ok o sea yo quiero que mis clases se encuentren lo más alejadas posibles entre sí pero que los puntos entre sí se encuentren bien cercanos de tal modo que me quede fácil clasificarlos después va a ser esto mismo vean que ok si yo tengo puntos que se que esta es la between class o sea la interclase yo quiero que esto sea muy grande para que se separe y si esto es pequeñito entonces el número completo se va a hacer todavía más grande y ahí es por eso la dispersión interclase o sea esto es prácticamente la ecuación que yo quiero resolver y esta es la idea de Fischer por esto se llaman los discriminantes de Fischer es maximizar este esta esta ecuación que tenemos aquí bien resulta que para encontrar eso cual es el vector U que hace que esto sea lo más grande posible resulta que eso lo resuelve esta ecuación o sea que multiplicar esa dirección U por Sb sea igual a lambda por Sw por U ok este es el mismo U si yo si yo multiplico ambos lados de esta ecuación por Sw inversa entonces esto se me hace matriz identidad queda lambda por U y me queda entonces esta ecuación que esto es un típico problema de eigenvalores y eigenvectores donde esta es la matriz A tal que A por U es igual a lambda por U ok resolver este sistema como está aquí existen métodos numéricos particularmente hechos para esto de modo que yo no tenga que invertir una matriz que es un problema bastante inestable numéricamente pero bueno existen métodos numéricos para resolver esto que se llama un problema generalizado de valores propios ok pero en principio vean que es una forma particular de un sistema de eigenvalores y eigenvectores donde yo tengo aquí una matriz inversa que puedo multiplicar ambos lados para encontrar digamos un problema equivalente con métodos numéricos particulares para eso ok entonces que ha sido la idea usar esta dirección u de máxima discriminancia para encontrar quien quien es y yo lo que voy a usar es bueno si hago este problema de valores propios generalizados voy a elegir el u que tenga el mayor valor propio eso en este caso sería esta dirección de acá la que está esta dirección es lo que sería el u estrella y para reconocer yo lo que tengo que seleccionar es quienes son estos umbrales pero ya es un problema relativamente más sencillo bien si el problema es bastante complejo porque hay bastantes personas que necesito identificar con bastantes patrones cada una pues simplemente puedo usar más vectores de este problema de vectores propios donde lambda también me va diciendo como los siguientes niveles para discernir entre las clases otros autores más bien nada más aplican este problema digamos para juan y el resto y hacen y encuentran el discriminante que me selecciona más o menos juan y el resto hacen otro análisis de discriminante para maría y el resto etcétera etcétera de tal modo que calculan estos vectores siempre para dos clases de tal modo que no digamos optimizan la discriminancia este otro método que usan digamos las otras dimensiones ortogonales esas dimensiones ortogonales no necesariamente ayudan a la discriminancia bien el rango de estas matrices Sb y Sw es deficiente o sea cuando calculemos estos valores y vectores propios es posible que nos dé haya muchos eigenvalores cero ok entonces la dimensión de reducciones que podemos alcanzar si lo queremos hacer ortogonal pues no va a ser muy elevada bien muy por encima vamos a mencionar el otro concepto muy activo en el área de reconocimiento de caras que son los modelos activos de apariencia Active Appearance Models en inglés lo van a encontrar en la literatura siempre como los AAM es una propuesta del 2001 hace 12 años de Kutz Edwards y Taylor Kutz es el mismo que propuso los Active Shape Models de hecho un par de años después de haber propuesto los Active Shape Models él propuso los Active Appearance Models o su grupo bueno él hizo grupo y esta bueno es una técnica que lo lo que podemos concebirlas como una combinación tanto de los modelos activos de forma que ya vimos en lecciones anteriores como con los Eigen Faces que acabamos de ver la idea va a ser bueno tener un modelo de forma donde estos son los hitos o los landmarks del modelo de forma y tenemos texturas que las texturas usamos la forma digamos lo que nos diga el modelo de forma lo usamos para adaptar la textura a esta silueta o usar vamos a ver como estamos combinando forma y textura lo que podemos hacer es siempre comparar las texturas en una forma promedio digámoslo así o sea siempre vamos a deformar las cosas que tenemos usando estos puntos característicos para llegar a una forma canónica entonces prácticamente lo que vamos a hacer es como un Eigen Faces pero deformándolo de forma que digamos variaciones en la cara queden un poco eliminadas entonces vamos a tener un modelo lineal como los que acabamos de ver en Eigen Faces para la forma de hecho esto es el modelo activo de forma y esto que tenemos aquí son los Eigen Faces donde la parte interesante es bueno ellos usan los los vectores emblanquecidos o sea normalizados con respecto a las varianzas de modo que bueno el primer componente principal vean que se está usando exactamente los mismos pesos para los dos esta es la forma de acoplar los dos modelos que se usa y como los los como los vectores propios aquí los Eigen Vectores están emblanquecidos pues todos están como normalizados en varianza de tal modo que un cambio de A en la forma pues implica el mismo cambio de A aquí existen muchas variantes después de este AM que algunos si separan estos A otros los mantienen juntos pero bueno la idea es esa al igual que modelos activos de forma pues nuestra idea va a ser alinear la forma a una posición y rotación canónica con el análisis de Procusto que habíamos visto la textura igual intentamos reducir efectos de iluminación simplemente aplicando un offset más un escalado a la iluminación para mapear todo al mismo rango de intensidades y bueno tal y como ustedes ya estoy seguro que saben el problema y donde hay más propuestas en la literatura que de hecho no vamos a ver ninguno aquí es como ajustar el modelo a la imagen en el paper original de Kutz del 2001 ellos hacen una propuesta ahí de es muy parecida a la regresión lineal donde vamos ajustando los parámetros A de acuerdo a la información de la imagen para que la cara vaya acercándose de hecho puede mapearse todo como un problema de ese tipo y bien pero estamos viendo esto para reconocer caras pues la idea va a ser usar estos parámetros A para reconocer las caras el problema que tenemos con esto para reconocimiento es que estos modelos se ajustan a los gestos de las personas y por lo tanto tenemos también esa variabilidad gestual que nos complica un poco reconocer quien es quien pero bueno también en la literatura hay maneras de aprovecharnos más bien de esa variación para independientemente de los gestos que esté la persona reconocerlos bien aquí de hecho si les interesa ver en más detalle cómo funcionan todos estos métodos les recomiendo la clase del profesor Shaw que también en la presentación tienen el vínculo a esta a esta a esta lección y bien si les interesa el tema en general existe un sitio dedicado al reconocimiento de caras donde ya hay bases de datos de caras por implementaciones código de diferentes algoritmos para poder experimentar con el área me interesa presentarles aquí solo a manera de ejemplo algunos de los métodos que hay bueno en acción digamos disponibles en youtube vemos aquí una cara hablando y vemos como el modelo activo se ajusta a la cara pero también vemos como es sensible cuando cuando ocurre algún otro objeto como la mano entonces pues el modelo se pierde un poco sin embargo vean el ajuste bastante perfecto del modelo aquí a la cara y a los labios y cuando sonrisas y todo eso la forma de los ojos las cejas y todo eso el programa rastrea esto bastante bien bien aquí estamos viendo ya como el modelo AM ajustado a la imagen pero no vimos el ajuste original o sea la inicialización por decirlo así aquí vemos otro modelo otro programa donde más bien eso es lo que se está viendo es de algún otro artículo con este texto que está por acá ustedes pueden reencontrar esto esto es el video correspondiente a un artículo donde están evaluando precisamente los modelos activos de los modelos de apariencia activos o activos de apariencia bien entonces en este video lo que vimos fue una introducción al tema de reconocimiento de caras bastante general vimos un poquito la idea debajo de los eigenfaces y vimos el concepto general de modelos activos de apariencia activos 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 activos